Mirta Legrán, internada. ¿Qué se sabe hasta este momento? ¿Cómo estás? Desde las 16.30 que está internada aquí la conductora Mirta Legrán, la información que tenemos es que esta mañana ella sintió un malestar, llamó a su médico de cabecera, quien le realizó algunos estudios en su domicilio particular, y cerca de las 4 de la tarde fue que solicitaron la ambulancia de traslado para que la diva viniera hasta el sanatorio Mater Dei para someterse a estudios cardiológicos. Hasta el momento, desde el entorno de Mirta Legrán, dice que todo marcha bien. Sin embargo, bueno, estamos esperando por la información oficial. Desde el sanatorio, Pablo, nos confirman que en las próximas horas tendríamos un comunicado en el cual, bueno, van a explicar sobre estos estudios a los cuales se ha sometido Mirta Legrán, cuál es el resultado de estos. Sabemos que ella está siendo acompañada por su nieta, por Juana Viale. Quizás lleguen más familiares con el correr de las horas. Sabemos que su nieto está fuera del país y que, bueno, que Mirta tenía en planes volver a la televisión en los próximos meses. Por lo menos se hablaba de dos programas más. Recordemos, ella el último lo había hecho en agosto, luego de haber estado ocho meses encerrada por recomendación médica en un primer momento, pero también el haber vuelto a trabajar, ella había mencionado que había sido por una recomendación de su neurólogo. Ahora bien, se estaban preparando dos programas más. Bueno, vamos a ver a partir de esto, bueno, qué es lo que define la familia, la producción, el entorno, en base a su estado de salud. Bien, estaremos también prioridad para vos, para Diego Lewin en Casa Rosada y para vos allí en el Mater Day para saber, bueno, la información oficial acerca de la salud de Mirta. Deseando a todos que sea eso, un chequeo, una internación preventiva para revisar absolutamente, tener la oportunidad de revisar completamente su estado de salud. Gracias, Jero. Volvemos contigo. Hasta luego. Jero Mura, saludo a la gente, ya tengo otra entrevista en línea. Señora, ¿cómo le va, doctora? Hoy la veo, no, bueno, tiene el mismo look, pero un look lluvia. No, no, es un look diferente. Ah, tiene un look. Mire, tengo como una, es una vinchita. Hay una trenza, hay una trenza. Claro, hecha con mi propio pelo, Alan, genio. De holandesa, una trenza así, tipo nórdica, me da hoy, ¿no? Claro, claro. Danesa. Ahí está. Viendo música, me parece que iniciamos, señoras y señores, el momento, el momento Lourdes Marcheses. Ya te dije, Pablo, ya te dije, a mí me encanta variar los peinados, no me gusta siempre lo mismo. Entonces, según el humor, el peinado. Brillante, una abogada exitosa, usted sí que es una abogada exitosa. ¿Novedades en el plano judicial? Novedades, tenemos de todo. Tenemos novedades en la ciudad, legislatura de la ciudad, tenemos novedades en Comodoro Pi. Vamos a hablar de todo un poco. Y también, obviamente, la noticia del día nos va a llevar a Rosario con esta nueva condena para el líder de los monos, Guille Cantero, que en un ratito nada más te la cuento. Bien. Doctor Claudio Weisburg, ¿qué ha pasado con un lote de 1.200.000 dosis de Sputnik? ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Ese lote ha sido devuelto, ha sido enviado nuevamente a...